Este no es un simulacro. No hay nada de malo con tu conexión de internet. Esta es una emisión nunca antes vista. ¿Estás preparado para la experiencia? ¿Estás preparado para un cambio de vida? No, no es cierto. Esto es solo el promo para Sin Estar por Canal M con Fernando Bastarrachea, todos los jueves a las 6 de la tarde.